Se llevó a cabo el arranque oficial del programa Navidad Segura con el objetivo de brindar la seguridad a las personas que se encuentren en nuestro estado durante esta temporada. La responsabilidad radica aquí en Zacatecas, se sumaban a la labor de proteger a la gente que por la época del año en que estamos viviendo, requiere de mayor cuidado y atención. Por lo tanto, a los policías que conocen a los vecinos, a los comercios, las tiendas, las farmacias, los talleres, los almacenes, los jardines donde juegan los niños, las escuelas a donde van a estudiar los adolescentes, los mercados donde compran las amas de casa, los santos donde se divierten los jóvenes, a esa gente y a esos lugares, compañeros policías, pongamos el empeño por cumplir y hacer cumplir el orden civil. Asimismo, el gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, reafirmó su compromiso con la seguridad de los zacatecanos. Esta actividad y sobre todo esta suma de acciones que año con año hemos llevado a cabo de manera muy exitosa en Zacatecas y que ha permitido que las familias zacatecanas, que es nuestra prioridad, puedan tener una época navideña de fin de año y de año nuevo tranquila, así como el arribo de más turistas visitantes a nuestra entidad y desde luego de nuestros hermanos de la comunidad migrante zacatecana en los Estados Unidos. El mandatario estatal fue el encargado de dar el banderazo inicial al programa Navidad Segura. Para México Explorer, Cristian Acuña.